Del déficit que tiene el municipio como consecuencia de la planta de personal que tiene el mismo y que viene de la anterior gestión de este municipal, que es un tema recurrente en casi todos los municipios. Gracias, hemos hablado también de la necesidad de que agua potable de la provincia de Jujuy venga a ver por qué todo el pueblo de Fraile o algunos sectores o algunos barrios están recibiendo un agua que no es cristalina, es de dudosa procedencia en cuanto a tomarla y bueno, es decir, seguramente pronto van a recibir una nota de la Intendencia pidiendo que este tema sea rápidamente solucionado. Agradecerle al doctor también la visita y bueno, creo que la municipalidad de Fraile y Pintado, como todas las municipalidades, nos está costando mucho, digamos, en el caso este, por ahí, el déficit que nosotros tenemos y todo eso y decirle también que bueno, estamos, como decimos nosotros acá, al pie del cañón para seguir adelante esto. Le agradezco la visita de él y también por ahí comentarle un poquito de que también nosotros necesitamos que nos visiten, digamos, en este caso, que nos vengan a ver y decirle también y contar con el apoyo de ellos también. Creo que el panorama, lo saben todos ustedes, no es, está complicado para todo, digamos, tipo nación, provincia, todo esto, así que bueno, creo yo que hay que seguir adelante y bueno, ponerle en este caso todo el empuje para, más que nada para nuestro pueblo que es Fraile Pintado.